Saludo con gusto esta mañana a Universo Ortiz Arballo, es director de epidemiología de la Secretaría de Salud, a quien saludo con gusto para platicar y dar seguimiento a esta situación que nos siguen denunciando vecinos del fraccionamiento condominio San Pablo, donde lamentablemente falleció una de las vecinas, Alicia García, el pasado domingo. Muy buenos días, Universo. Muy buenos días, Karina. Pues primeramente agradecer la oportunidad para platicar contigo y con tu público acerca de este problema de salud pública, que es la riqueza. Así es, y agradezco, nos tome la llamada porque queremos conocer la postura y la atención que está dando. Precisamente, ¿qué atención o cuál es el protocolo que está realizando la Secretaría de Salud particularmente ante esta situación de este fraccionamiento, del que ya se vea denunciado semanas atrás, meses atrás, esta problemática y donde pedían auxilio a los vecinos? Compártanos, por favor, Universo. Sí, tenemos dentro del sistema de vigilancia epidemiológica, nosotros captamos la información de los casos que nos envían los médicos que hacen los diagnósticos. A su vez, estos diagnósticos se confirman mediante una muestra sanguínea en el Laboratorio Estatal de Salud Pública o si es este derecho a diente del IMSS u otra institución en su laboratorio de apoyo a la vigilancia de salud correspondiente. Ante estas notificaciones, el Estado de Sonora, a través de la Secretaría de Salud Pública y específicamente del programa de zoonosis, que este programa cuenta con personal médico veterinario y personal diverso, técnico en salud, acuden a atender estas notificaciones que por lo general el riesgo, en este caso, al ser la piedra manchada, una enfermedad transmitida por garrapatas, por lo general está en los domicilios donde moran las personas, ¿no?, tienen esta situación. Entonces, ante la evidencia de estas notificaciones, sistemáticamente, en este y en muchos casos más, el personal acude a hacer una serie de acciones como evaluación entomológica, es decir, checan las condiciones en cuanto a la presencia del vector, en este caso la garrapata, y o guina, que es lo mismo, los perros parasitados, y también, este, si aplica muchas veces acciones de rociado con insecticida intra y peri domiciliar, así como desparparación de las mascotas, eso es lo que se hace de forma sistemática. En el caso particular de esta familia, de la familia García, bueno, de la, de Alicia, me comentaba antes de morir en una entrevista que, bueno, a pesar de que ella vivía en el mismo domicilio, que traía síntomas y todo, y sí, era derechohabiente del IMSS, pero ella estaba acudiendo de inicio al hospital infantil junto con su hija, donde la cuidaba, ¿por qué no se hacen los protocolos, sí, de actuación con los dos hijos, pero no con Alicia? ¿Por qué no se le hace una muestra o cómo se trabajan estos casos de clústeres, es decir, donde hay más de un caso en una familia? Si ya está una persona, pues, con el diagnóstico y dos menores que, afortunadamente, se atendieron con tiempo, ¿por qué a la mamá no se atiende por parte de la Secretaría de Salud? Y, bueno, los vecinos insisten en que no se han hecho las acciones completas o integrales en esta, en esta colonia, Universo. Así es, sí, hay que diferenciar las acciones. Las acciones en campo, que son las que acabo de describir. Sí, comprendo. Sí, que en este caso es en los domicilios. Sí. Justamente el programa nos reporta que los días 12, 13 y 15 de diciembre se regresó, incluso ahí al coaccionamiento, dado que son accionamientos que suelen tener casas cerradas. ¿Por qué? Porque hay gente que trabaja o gente que en ciertos horarios no está. Entonces, el personal regresa por la tarde. El viernes pasado, tengo entendido, fueron después de una entrevista que hacíamos acá con vecinos, ¿no? El viernes pasado 15, por cierto. Exacto, que fue 15. Entonces, ahí es donde completan lo que es el barrido que se hace. Según la valoración que tengan del área, ellos, por lo general, intervienen una manzana o dos, dependiendo de cómo valoren la extensión del problema entomológico en la zona. Eso es para cuestiones, obviamente, pues ya de prevención secundaria, dado que ya tenemos un paso y una lamentable depusión en esa zona. Sí. Es para evitar que sigan surgiendo otros casos, dado que el comportamiento del vector, pues, es agresivo. Sí, Universo, yo en un momento, cuando usted nos daba la línea de emergencia y nos decía cuál era la aplicación en su momento, cuando sale y damos la nota oficial y todo, vecinos me reportaron que no se atendía la línea y nosotros tenemos reportes desde septiembre, octubre, en donde los vecinos decían, auxilio, vengan a ayudarnos. Se nos salió de control el problema de las garrapatas. Luego, vuelvo a tener una entrevista con usted en octubre y nos explica que la atención de la línea de emergencias y de este programa de zoonosis o de atención a ya vectores o de cerco epidemiológico no se puede hacer en general en todas las colonias ni nada hasta que se tuviera prácticamente un caso sospechoso o positivo. Eso usted me lo confirmó porque le decía prácticamente tiene que haber un caso para que haya un protocolo de actuación o un cerco epidemiológico y me dijo, pues, sí. Entonces, ocurrió esto, pero ya los vecinos reportan que de esa fecha hasta diciembre, hasta que muere la señora, pues, nada más mandaron entrevistadores y no hubo acciones integrales, pues, de descachar, de fumigación, de información, de atención a mascotas, qué sé yo, que orientaran a las personas sobre los signos. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Hubo fallas en este caso, Universo, siendo sinceros? Sí, mire, lo que pasa aquí es que también hay que diferenciar las acciones reactivas que son las que describí. Me quedan claras. Me refiero ante la presencia de casos. Sí, me quedan claras. De las acciones completamente preventivas que la Secretaría las tiene definidas dentro del plan integral que hace referencia. Sí. Estas acciones preventivas, obviamente, como su nombre lo indica, son acciones que se envían y se focalizan en ciertas zonas urbanas, por lo general de aquí de Hermosillo, en las cuales se actúa antes de que se tenga algún problema de enfermedad, ¿no? Bueno, obviamente, esto para nosotros poder delimitar estas zonas y poder enviar las acciones que describiste, es una serie de información que tenemos epidemiológica para poder estar delimitando geográficamente las zonas. Me permite, voy a poner un audio que me mandaron vecinos, porque justo hasta ayer me decían que no había respuesta de ustedes, que habían ido el viernes, después de una entrevista, la señora muere el domingo, y este audio me lo comparten vecinos. Escuchemos, ¿qué es lo que dicen vecinos de Condominio San Pablo? Muy buenas tardes, Karina. Pues aquí estamos los vecinos de aquí de Condominio San Pablo, reunidos para que cada quien dé su versión de los hechos. Buenas tardes. Aquí con el señor, que le va a decir unas palabras. Bueno, necesitamos que vacunen los perros y que fumiguen las casas que nos fumigaron por la privada J y la privada Cáveda, es la privada Cáveda que se da enseguida, sí, sí, y a ver qué hacen con los perros que llegaron, que vengan a perder y que los veo, qué sé yo, que los vacunen. Que cada quien se ha cargado de sus animales y que ya tenemos casos de alarma, que están esperando para que nos atiendan los casos. Tenemos muchos chamaquitos chiquitos y hay mucho perro, mucho abandonado aquí. Necesitamos que hagan caso porque si no, pues, otra muerte más, ya no podemos nosotros aquí. Otra vecina, Karina, de aquí de la Condominio San Pablo. Pues igual, quejándose uno de todo lo que está pasando aquí con esos animales que andan sueltos y luego aquí hay mucha gente mayor también en abandono. Que todo eso también vengan a ver porque no es posible, no es posible que el fraccionamiento aquí está chico y que no se den cuenta de todo lo que está pasando. No, vale más que pongan un poco de atención antes de que otra cosa pase. Como dicen, ya ha muerto el niño, ya después para qué, para qué andan remediando las cosas. Bueno, esto es parte de los años que me dan atención. Ayer vecinos me mandaron. Yo la verdad, lo único que puedo hacer a mi alcance es presentar, denunciar, exponer este caso y ver la versión de la Secretaría de Salud. Bueno, quisiera saber, ¿tienen algún plan completo particularmente para esta colonia? Entiendo que ya no saben qué hacer, se les salió el control. Y si tiene los datos o estadísticas y, bueno, también la salud de esta menor de 17 años que sigue hospitalizada, Universo. Claro que sí, Karina. Mira, sí es interesante, con los comentarios de los vecinos, comentar para información que lo realizado hasta el momento, se han realizado 24 casas de las que están en el foco aquí de este, digamos, es un brote familiar. ¿Por qué? Porque es un caso de una hija que afortunadamente está estable en este momento, hospitalizada en el hospital infantil y la lamentable defunción, ¿no? Que este es un caso asociado. Entonces nosotros lo consideramos como un brote familiar. Y ante estos casos de brotes, la acción debe de ser más focalizada y sistematizada. Obviamente, estas 24 casas revisadas, el programa nos reporta que aún quedan cuatro casas por ahí que no pudieron entrar, estaban cerradas. Pero pues el resto de las casas sí pudieron ser revisadas y se reporta un rociado intra y peri domiciliario. Sí. ¿Hay más casos? ¿Hay más casos o probables casos sospechosos ahí en condominios? No, en este momento no tenemos otro caso, otros casos sospechosos. Pero justamente, y pues escuchando con atención ahorita lo que comentaban los vecinos, parte de las acciones integrales que se están y van a implementar en esta área es la cuestión de la promoción de la salud y participación social con ellos para también establecer una vinculación estrecha. Claro, yo creo que es necesario, universo de verdad. Yo ya no sé más qué hacer, más que exponer el caso y pedirles el apoyo a ustedes. Yo me tengo que, esta entrevista está pautada a las 7.20 de la mañana por cuestiones de agenda de la Secretaría, no las ponen a esta hora que es muy difícil porque tengo que ceder los micrófonos a bandas y bandidos. Nada más si podemos cerrar la entrevista, ¿cuántas muertes en Sonora van hasta este 2023, a esta fecha, confirmados? ¿Y cuántos son niños o niñas de este número? Sí, hasta el momento tenemos 116 casos confirmados y de ellas 63 defunciones. Esto comparado con lo ocurrido el año pasado, el año pasado teníamos 190 casos y alrededor de 90 defunciones. Este año vamos 30% menos en ambos rubros casos de defunciones comparados con el año anterior, pero no debemos de confiarnos. Al contrario, este problema es muy complejo, es de reconocerse que es un amplio, este gama de determinantes sociales, ambientales, culturales, que implican aquí, incluso el de la atención médica, como lo describía en la entrevista la hermana. Ok. Ojalá que haya una investigación completa porque, de acuerdo a asesoría con expertos, me dicen que hubo algunas fallas ahí en la atención. Ojalá que se investigue bien, que se aclare bien. Obviamente también estamos hablando del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero también en lo que tocó a la Secretaría de Salud. Yo le agradezco, ojalá que podamos establecer fuera de esta entrevista una llamada telefónica. Universo, en tanto, le agradezco que nos haya recibido la llamada. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Karina. Estamos al pendiente y lo que solicite. Gracias. Un abrazo.